¿Quién es Satanás y cómo cerrarle la puerta en tu vida? Tema 21. Conductas y actitudes de pecado que abren la puerta al enemigo. Un saludo de Leopoldo y René Lobo. Gracias por acompañarnos en esta serie de temas de la lección 10. El primer tema es Conoce a tu adversario el diablo. En el segundo tema, disierne dónde has abierto la puerta al enemigo, comenzamos a ver las posibles puertas abiertas a través del involucramiento en prácticas ocultistas. En este tercer tema veremos algunas actitudes y conductas de pecado que ciertamente abren la puerta al enemigo. Es necesario que usemos de discernimiento porque hay una línea muy fina entre las obras de la vieja naturaleza caída, nuestra carne de pecado, y la actividad de espíritus malignos. Cuanto más cultivemos una conducta de maldad, practiquemos un pecado o nos sometamos un área de nuestra vida al dominio del Espíritu Santo, más oportunidad estaremos dándole al enemigo de tomar esa área de nuestra vida y mantenerla bajo su dominio. ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Uno, ayudarte a identificar actitudes y conductas de pecado en tu vida a través de las cuales has permitido una puerta de acceso al enemigo. Y dos, ayudarte a saber cómo tratar con estas áreas para cerrarle esta puerta al enemigo en tu vida. Actitudes y conductas que abren puertas al enemigo. Hay ciertas actitudes y conductas que si participamos en ellas, abren la puerta al enemigo e invitan su presencia en nuestra vida, porque son aspectos que precisamente definen al diablo y su naturaleza y que causaron su caída. Estas actitudes y conductas son, por ejemplo, el orgullo, la codicia o envidia, la rebeldía y el engaño. En los siguientes apartados vamos a ver cómo cerrar las puertas si es que de alguna manera las hemos abierto. Primero, el orgullo. El orgullo normalmente se manifiesta en una excesiva estima de uno mismo, en una confianza desmesurada en la capacidad y recursos de uno mismo. El orgullo es egoísta y egocéntrico. Está obsesionado con el reconocimiento y la posición que atraen la admiración de los demás. Tiende a imponer sus propias ideas y solo habla de sí mismo. La persona orgullosa a menudo demuestra un desprecio por los demás y un deseo desmesurado de estar por encima de otros. Usa y manipula a los demás para satisfacer sus propios intereses. Como consecuencia, a esta persona le cuesta trabajar al mismo nivel con otros y difícilmente recibe corrección y consejo. Un pecado como el del orgullo no es lo mismo que un demonio de orgullo. Pero quien mucho peca y se empecina en ese pecado termina por permitir voluntaria o involuntariamente la actividad de ese espíritu en su vida. En primera de Timoteo 3.6, el apóstol Pablo asevera que el encargado en la iglesia no debe ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El diablo se envaneció, se enorgulleció y quiso ponerse en el lugar del mismo Dios. Por eso fue expulsado del cielo y es un tan recaído. Habiendo discernido si hay alguna de estas ataduras espirituales en tu vida, sigue este patrón de oración. Te sugerimos, uno, tú confiesas en voz audible tu pecado de la manera más específica posible. Confiesa cómo este pecado ha contravenido la ley de Dios, te ha dañado a ti y ha dañado a otros. Afirmas en tu oración que renuncias a seguir viviendo de esta manera. Le dices entonces en voz audible al diablo que le rechazas y le cierras la puerta de acceso a tu vida. Entonces le dices al Señor que te comprometes a vivir en la actitud opuesta y que está dispuesto si fuera necesario a confesar esta falta a quien hayas dañado y a reparar el daño hecho. También debes perdonar a quien te ha hecho daño en este asunto. En segundo lugar, la persona que te está ministrando con una oración audible declara que la atadura y la maldición consecuencia de este pecado aquí y ahora quedan rotas. Luego manda a todo espíritu que esté oprimiendo esta vida que se aleje de ella. En fe la bendice con el don opuesto al pecado confesado y pide que sea llena del Espíritu Santo. Ahora bien, si tu orgullo ha abierto puerta al diablo en este área de tu vida, puedes expresarlo con esta oración en voz audible. Puedes decir, amado Padre Celestial, reconozco mi orgullo, confieso estas maneras en que he demostrado una actitud empecinada de orgullo y las mencionas. Reconozco que con mi actitud de orgullo he dado lugar al enemigo en mi vida y he pecado contra ti y contra otros. Ahora renuncio al orgullo y cierro esta puerta al diablo. Decido humillarme para que pueda recibir tu gracia porque tú resistes al orgulloso y das gracia al humilde. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la persona que te está acompañando en este proceso debe orar para romper toda atadura de orgullo en tu vida en el nombre de Jesús. Puede hacerlo de esta manera. En el nombre y en la autoridad del Señor Jesucristo rompemos la autoridad del orgullo en la vida de él y decir el nombre de esta persona que está confesando. Deshacemos toda maldición que haya venido sobre él como consecuencia de esta atadura y mandamos a todo espíritu inmundo asociado con este pecado que huya de él en este momento. Imparto bendición sobre él para que sea una persona humilde y de servicio a los demás. Ahora bien, si sabes que has ofendido o dañado a alguien por tu pecado de orgullo, ve a esa persona, confiésale tu pecado sin poner ninguna excusa y pídele perdón. Amén. La codicia o la envidia. La codicia es un deseo inmoderado de poder, de riquezas o de otras cosas. La envidia es un deseo de quitar el bien de otro y apropiárselo uno mismo. En un principio el diablo dijo, seré semejante al altísimo. Isaías 14. Más tarde, éste infectó al hombre con su codicia de poder en el huerto de Edén, diciendo, seréis como Dios. Génesis 3, 5. Luego en Génesis 11, 4, los hombres dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. En 2 Samuel 15, Absalón decía a los que venían a su padre David, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Incluso en el caso de la entrega de Jesús, Pilato sabía que por envidia los judíos le habían entregado. Mateo 27. Santiago 3, 14 a 16 dice, pero si tenéis el corazón lleno de envidia y de ambición, ¿para qué presumir de sabiduría y andar falseando la verdad? Semejante sabiduría no viene de lo alto, sino que es terrena carnal diabólica. Y es que donde hay envidia y ambición, allí reina el desenfreno y la maldad sin límites. Si has abierto tu corazón a estos poderes del maligno, di la siguiente oración para arrepentirte y para cerrar la puerta al enemigo. Padre Dios, confieso que ha abierto mi corazón a la envidia, a los celos, la codicia de las siguientes maneras. Sé lo más específico posible. Renuncio a estas actitudes en el nombre de Jesús. Te pido perdón porque con mis envidias, celos, codicias he dañado a... Menciona a cualquier persona que haya sido blanco de los dardos envenenados de tu envidia o codicia. Estoy dispuesto a pedirle perdón. Esto solo si la persona es consciente de que tú le has hecho daño. Si no, se queda entre tú y el Señor en tu confesión. Por favor, límpiame y ayúdame a cambiar. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, la persona que te está acompañando en este proceso debe orar para romper toda atadura de codicia y envidia en tu vida. Y en el nombre de Jesús, ordenar a tu espíritu que siga actuando hasta el día de hoy, que se aleje de tu vida. Siempre terminar bendiciendo a la persona con el espíritu opuesto, que es el desear el mayor bien y el buscar hacer bien a la otra persona. Ahora, la rebeldía. La rebeldía o la insumisión es la actitud de no querer obedecer ni someterse a la autoridad legítima. En 1 Samuel 15, 23, Samuel dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios ha puesto autoridades tales como nuestros padres, nuestros líderes espirituales y el gobierno civil para servir como una cobertura de protección sobre nosotros. Aunque son humanos y pueden equivocarse, Dios honra la autoridad que ha delegado en ellos. Y si tenemos una actitud sumisa y de respeto, Él los usará para protegernos. Por el contrario, si somos rebeldes e insumisos, salimos debajo de la protección que Dios ha provisto y nos exponemos a la influencia del maligno. Dios solo nos permite desobedecer a los líderes terrenales cuando requieren que hagamos algo contrario a Dios o los principios de su palabra o si intentan gobernar más allá de la esfera de su autoridad. Esto lo vemos en Hechos 4, 19 y Romanos 13, 3. Examina con cuidado cómo está tu vida en el área de sumisión a la autoridad. Pide perdón a Dios por tu actitud de abierta rebeldía porque te has expuesto a la actividad del enemigo. Puedes hacer esta oración, Señor, confieso que he sido rebelde hacia y menciona a las personas en autoridad y la manera en que te has rebelado contra ella. Renuncio a la rebeldía y te pido perdón que toda ventaja que haya adquirido los espíritus malignos a causa de mi rebeldía sea cancelada en el nombre de Jesús. Estoy dispuesto a confesar este pecado, a mencionar aquí la persona que ha sido dañada por causa de tu pecado y a quien vas a pedirle perdón en la primera oportunidad que tengas. Decido, Señor, adoptar una actitud sumisa y de obediencia a las autoridades que tú has puesto sobre mí según tu palabra. Ahora, la persona que te está acompañando en este proceso debe orar para romper toda atadura de rebeldía en tu vida y resistir a cualquier espíritu del enemigo que siga teniendo acceso en ti en este área. El engaño y la mentira. El engaño es presentar una mentira o algo que es falso como si fuera la verdad. En este paso vamos a reconocer dónde hemos confiado en algo engañoso nosotros mismos, como dice Jeremías 17. Así dice el Señor, maldito quien confía en el ser humano y busca el apoyo de los seres creados, apartando su corazón del Señor. También reconozcamos dónde nosotros hemos intentado engañar a otros, como dijo Jesús, reprendiendo a los judíos que se le oponían en Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Si has vivido conforme alguna de estas conductas, di la siguiente oración en voz alta. Señor, confieso que me he engañado a mí mismo apoyándome en personas que no me podían ayudar. Menciona las maneras específicas en que te has apoyado en esas personas. Te pido perdón y renuncio a todos mis mecanismos de autodefensa. Si has intentado tú engañar a otros y de esta manera has abierto la puerta al padre de mentira, di la siguiente oración en voz alta para cerrarle la puerta. Padre Dios, confieso que he intentado engañar a otros de las siguientes maneras. Sé lo más específico posible. Te pido perdón y renuncio a la mentira y al engaño. Estoy dispuesto a ir y confesar mi pecado a las personas que he intentado engañar. Si tú me muestras que debo hacerlo y me comprometo a andar en la verdad de aquí en adelante. Ahora, la persona que te está acompañando en este proceso debe orar de la siguiente manera. En el nombre de Jesús, rompemos la atadura que el engaño y la mentira tienen en la vida de mencionar su nombre, deshacemos la maldición de, por ejemplo, temor al hombre o manipulación que ha venido sobre él como consecuencia de esta atadura y mandamos a todo espíritu inmundo asociado con este pecado que huya de él en este momento. Ahora bien, puedes aplicar este mismo modelo de oración para recibir liberación espiritual, emocional y física, así por las conductas y patrones de pecado como también por desórdenes o traumas que te afectan hasta el día de hoy en tu cuerpo físico. Al entregar nuestro cuerpo a prácticas ilícitas, nos exponemos a la influencia y daño de aquel que sólo ha venido para matar, para robar, para destruir. Así que si has participado en un aborto, confiésalo a Dios y recibe su perdón y recibe la administración de tu acompañante. Sigue la misma oración si tienes tendencias al suicidio. Lo mismo si sientes la necesidad de confesar y recibir liberación de desórdenes en el área de la alimentación o en el área sexual en cuanto a las adicciones. Si el abuso de sustancias activas como las drogas, el tabaco, el alcohol han dejado secuelas que te siguen esclavizando o si eres adicto a la pornografía o al móvil o al celular. Sigue el modelo de oración y ministración que hemos descrito anteriormente. ¿De acuerdo? Al final de cada administración espera en silencio por un momento para que el Señor te revele con qué ojos te ve Él. Él te revelará cuál es tu verdadera identidad y te mostrará su propósito para tu vida. Ese propósito que Satanás ha querido arruinar trayendo todo lo contrario a lo que realmente eres. Cuando hayas terminado con todas las oraciones, pasa un tiempo alabando a Dios. Dale gracias por su gran liberación en tu vida y pide que su santo espíritu llene tu vida y tome el control de todas estas áreas. Amén. Acompáñanos al tema 22, la importancia del arrepentimiento, el perdón y el mantenimiento.